A ver quién gana. No, 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 con Juan, con Juan. Chintese, chintese. Chintese, yo le digo con 15. Estuve buscando más o menos 15. A ver. A ver. Muy bien. A ver. Vamos, agarrala. A ver. A ver. Qué bien pateado, pero tenés un paro. Ah, está arriba. Ah, está arriba. Ah, está arriba. Ah, está arriba. A ver, déjalo. Qué no lo meta. 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 No no no, no no, no! ¿A dónde está? ¡Ey, Ey! ¡Vamos a abrir bien! ¡Soy a hacer lo cojo! ¡Es para nosotros! ¡Ataca! ¡Vamos a querer atajer! ¡Viva! 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 ¡Ahhh!